Así quedó una de las calles principales de residencia Lomas del Valle, que producto de las lluvias de la madrugada del primero de septiembre provocaron hundimiento de tierra. Vamos a sacar los 140 metros lineales de la tubería de drenaje en esta zona, vamos a hacer lo mismo con la tubería de agua potable, lo mismo con la tubería de aguas negras y la vamos a colocar correctamente, este es un segmento de la afectación. Sin embargo, creemos que gran parte de la organización va a tener estas mismas dificultades y seguramente vamos a estar viniendo recurrentemente a tratar situaciones similares. Lomas del Valle es un residencial privado construido por la empresa Vivexa, que dejó de funcionar hace más de 10 años y que por el mal diseño, mala construcción y material de baja calidad, provocó esa situación de emergencia. Lo que tengo en mi espalda son fotografías del drenaje, una tubería de riblock mal colocada, de mala calidad además, que terminó dañándose y lógicamente con las fuertes corrientes que se generan en la zona y los tubos dañados o incompletos o mal colocados y mal compactados, genera este tipo de erosiones que tenemos. Las autoridades de la Alcaldía de Managua harán un análisis para verificar la situación de otras zonas de ese residencial. Colocarán tuberías de concreto de 42 pulgadas para asegurar el drenaje y atención integral a las familias de Lomas del Valle. Tania Joya, TV Noticias. ¡Gracias!